Encontraste deportes. Esta semana en la cabalgata deportiva Gillette, Usain Bolt revive la final de relevos 4 por 100 en Río. Hablamos de técnica de remo con Mahe Dristail. Y salimos a las cuestas para el Tour Mundial de Freeride Swatch. Todo ello está en la cabalgata deportiva Gillette esta semana. ¡Suscríbete al canal!